Amigos de CIDER Perú, bienvenidos a una nueva capacitación más. El día de hoy les traemos un nuevo tema de nombre Diseño de experimentos aplicado a conminución de minerales. Recuerden que todas nuestras capacitaciones incluyen certificado. Al final de nuestra capacitación vamos a dejar un pequeño cuestionario, el cual deberán rellenar para poder acceder a este certificado. Bueno, sin más, los dejamos con el ingeniero Ernesto Vizcardo. Buenas noches, Ernesto. Hola, Abregen, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a ustedes, gracias a todos los participantes. Vamos a dar paso a este tema que es, desde el punto de vista metalúrgico, minero de mucha importancia, considerando siempre la necesidad de uso de herramientas. Tomen en cuenta la informática en diferentes disciplinas está creciendo en forma abismal. Y nosotros, en el ámbito metalúrgico, no estamos, digamos, exentos de ello. El tema que vamos a abordar es diseño de experimentos. Lo vamos a orientar justamente en el área de combinación de minerales. Al final vamos a tocar un par de ejercicios, o uno en todo caso, dependiendo del tiempo que nos pueda alcanzar. La idea es que esto sea dinámico. Pues posiblemente varios de ustedes tengan la duda exactamente a qué se refiere con ese tema. Es netamente estadística, pero es una área de la estadística. Estadística es todo un mundo, y deben saberlo, ¿no? Aquellos que han estado en la universidad, aquellos que han llevado, tal vez, en la formación técnica algún curso de estadística. Pero hay un punto que sí importa mucho al de planta, sí importa mucho al de proceso, sí le importa mucho al que es de laboratorios, sobre todo cuando quiere establecer criterios de control, ¿no? Acuérdense que en la estadística hay mucha incertidumbre, hay mucha variabilidad, que es lo que es típico en cualquier planta, y tenemos que utilizar las herramientas que sean las más acordes para ello. Bueno, como conceptos básicos, ¿qué es la estadística? Vamos a abordar rápidamente. Abordar también el tema de la estadística descriptiva. Esto tampoco no es nada complicado. Cuando hablamos de estadística descriptiva, son todos los modelos de tendencia central, ¿no? O sea, estamos hablando de la media, estamos hablando de la media, estamos hablando del, o también dicho, el promedio, que es lo mismo, la desviación estándar, y eso que todavía me he saltado por acá, porque acá también debe estar la moda, la moda, la mediana, que esto lo hemos visto en nuestra formación, que obviamente son justamente indicadores de tendencia central, ¿no? Entonces, si yo redundo en algo, ya se imaginan de que esto ya tiene que ser algo con el examen que se les va a tomar, ¿sí? Pero acuérdense bien, media de tendencia central, moda, mediana y promedio, ¿sí? Acuérdense. Con eso nos caminamos muchas cosas, ¿sí? Desde el punto de vista estadístico, dicho sea de paso, ¿no? También vemos el tema de probabilidad, ¿no? A pesar de que esto no lo contemplamos para el tema que estamos haciendo, pero sí es importante, ¿no? O sea, si no me equivoco, en la presentación anterior que hicimos, creo que hace un mes, decimedio, hablamos algo de probabilidad, ¿no? Lo hicimos en Excel. Entonces, es un punto también de importancia, ¿no? Les hablaba, me acuerdo, del collar de bolas, les hablaba del collar de bolas, les mencionaba cómo podía ser la posible distribución del medio molturante, ¿no? Dentro del molino. Entonces, eso justamente se establece a través de una distribución de probabilidad. Y acuérdense que todo esto obedece a una distribución normal. Disculpen la caligrafía, que lo estoy escribiendo rápido. Entonces, esto obedece siempre a una distribución normal. También dentro de la estadística, encontramos lo que son los intervalos de confianza. Esto me permite a mí, por lo menos en mi variable, si tengo una variable, en esta variable, ¿cómo se va a mover? ¿Listo? Estadísticamente, un valor, o sea, matemáticamente, nosotros es válido esto, ¿no? Caramba, decir la suma de estos dos. Pero en la estadística, uno puede decir que esto vale tres. ¿No? O sea, es un ejemplo muy grueso, o sea, muy exagerado. Pero para el punto de vista estadístico, para eso justamente utilizamos los intervalos de confianza. Podemos decir que este valor se puede mover en ciertos intervalos. ¿Listo? ¿Pero es válido desde el punto de vista estadístico? Claro que sí. Prueba de hipótesis, es justamente cuando nosotros queramos darle una comparación, un test, una evaluación entre dos muestras. Hicimos también la última vez. No quiero abordar mucho en ello. No puedo que sea complicado. Pero sí funciona mucho para hacer comparaciones entre muestras. Si quiero comparar un equipo versus otro equipo. Funciona justamente con la hipótesis nula. Y luego con la hipótesis alterna. Para eso obviamente tenemos que también trabajar con una distribución normal. Ahí tenemos nuestros indicadores. Pero está también dentro del ámbito estadístico. Entonces acuérdense bien. La estadística contempla la estadística descriptiva. Media, promedio y división estándar. Que obviamente son los indicadores de medida de tendencia central. Probabilidades y distribución de probabilidades. No es lo que estaba hablando. Un collar de bola, por ejemplo. Los internos de confianza. Que un valor puede variar estadísticamente hablando. Al decir esta comparación del 2 más 2 igual a 3. Y la prueba de hipótesis. Si es que quiero comparar dos muestras. Eso es en forma somera lo que estoy haciendo aclaración. Ahora, la estadística como tal. ¿Qué es al final de cuentas? Es la opción de recolectar, presentar y analizar datos. ¿Listo? A través de los indicadores que les he mencionado antes. Acuérdense bien. Es recolectar, presentar y analizar datos. ¿Ok? Sobre eso nosotros establecemos decisiones. Sobre una situación de incertidumbre. O frente a información incompleta. ¿Listo? En el punto de flotación. O sea, todavía no quiero tocar combinación. Flotación. Cuando yo quiero evaluar reactivos. O quiero comparar un reactivo versus otro reactivo. Entonces, ahí yo tengo que hacer este tipo de evaluaciones. ¿No? Cuando tengo incertidumbre. ¿Cómo sé que este reactivo es mejor que el otro? Cuando hablo con medios de bola. O sea, medios multurantes. ¿Cómo comparo una bola versus la otra? O sea, puedo pasarlo bajo peso. Puedo bajarlo sobre lo que es el sobrepeso. Puedo evaluarlo. ¿Cómo van sus decisiones estándar con respecto a la bola? Las bolas de molienda del proveedor A. Y las bolas de molienda del proveedor B. Entonces, ese tipo de análisis es justamente el test. La forma como yo puedo comparar. Porque siempre vamos a tener información incompleta. O vamos a tener incertidumbre. Entonces, y esto obviamente es cuando no podemos conocer la realidad en forma exhaustiva. ¿No? Valga la redundancia. Y eso es lógico. Mayormente siempre trabajamos con muestras. En estadística van a escuchar siempre la palabra población. Trabajamos con la población. Y luego estamos hablando, por un lado, con la muestra. Entonces, yo debo tener una muestra totalmente homogénea o totalmente representativa con respecto a dicha población. ¿Ok? Entonces, siempre los test de estadística buscan esto. Pero hay un detalle importante. El modelado estadístico. O sea, lo que también vamos a hacer cuando hagamos el tema del DOE. permite organizar nuestras elecciones y decisiones. Eso es una buena respuesta. Si es que queremos entenderlo mucho desde la concesión del modelo estadístico. Para estas, sean coherentes por lo que se conoce el fenómeno estudiado. Lógico. O sea, si yo voy a hacer una evaluación estadística. Póngase de reactivos de flotaciones porque conozco estos reactivos. Si voy a hacer una evaluación estadística de medios moledores, barra A, brombola A versus bola B. Tengo que entenderlas muy bien. Muchos mecanismos. ¿Qué pasa con esta bola del molino? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su efecto de catarata? Entonces, yo debo entender muy bien la variable que estoy estudiando. Pero hay un detalle importante. No necesariamente podemos legitimar la respuesta. O sea, no vamos a tener siempre una respuesta absoluta. O sea, el modelo estadístico siempre va a tener un pequeño detalle. Siempre va a arrastrar un error. ¿Listo? Siempre va a arrastrar un error. Eso es algo muy típico en los modelos estadísticos. No es un modelo fenomenológico. O mejor dicho, un modelo matemático. Por eso es la aclaración. El modelo estadístico es un modelo rápido. Te basas mucho a través de tablas. Te destuden por ahí una prueba P, una prueba F, que te va a indicar si esta variable es significativa o no, o es importante el proceso. Pero siempre te va a dar esta incertidumbre. Entonces, nosotros como evaluadores, nos conviene que este error sea el menor posible. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, una forma bien práctica es al momento de evaluar mis muestras, que haiga la limpieza del caso. O sea, me estoy refiriendo a que no estén contaminadas, que sean representativas, si es que estoy tomándolo desde una población. No confundir las muestras. El equipo o los equipos que van a evaluar las muestras, obviamente, estén con las condiciones de darme el resultado que corresponde. Entonces, bajo esa manera, obviamente, el error va a ser menor. Y tiene un indicador también, que esto se le conoce como el coeficiente de determinación. Listo. Esto, digamos que cuando lo usamos con software, porque casi esto lo vamos a trabajar con programas. Lo podemos hacer manual, sí, pero obviamente el tiempo es el que nos va a pasar factura acá. Entonces, la idea es recurrir a programas, pónganse, el Excel es una buena alternativa. Es más, hicimos hoja de cálculo la última vez. Podemos trabajar con algunos software, que ya vamos a hablar de mención, y como le digo, haremos por lo menos un ejercicio y explicarles básicamente qué es un DOE. ¿Listo? Todavía estamos con el concepto estadístico. Todavía estamos hablando de definiciones, que es necesariamente tocarlo. Pero acuérdense bien, estos modelos van a tener siempre un pequeño error, que es de importancia nuestra el saberlo controlar. ¿Listo? Ahora, hay dos áreas bien abiertas, o sea, son dos brazos, digamos. Si queremos hablar de la estadística, la estadística va a tener dos líneas, una línea A y una línea B. Así es que queremos decirlo así. La primera es la estadística descriptiva. Se refiere a recopilación, presentación y descripción de grupos de datos, en general. Resumiendonos con unos pocos elementos de información, características de la totalidad del grupo. Lo que yo les dije en un momento, ¿no? Yo tengo una población, pero al final la evaluación que yo voy a trabajar va a ser en función de una muestra. Entonces, yo tengo que tomar, tener los cuidados del caso para que esta muestra sea lo más representativa posible. Entonces, a eso se refiere el tema de la recopilación y la presentación. Eso es la estadística descriptiva, dicho sea de paso. La estadística inductiva, o también conocida como analítica predictiva, es el proceso de lograr generalizaciones en todo, prácticamente. ¿Listo? Y esto es al revés. O sea, de un todo yo evalúo la muestra. ¿Ok? Esa es la analítica predictiva. Entonces, eso son, digamos, dos áreas. Que, de hecho sea de paso, las podemos ver mejor de esta forma, ¿no? Bueno, miren, acá está la estadística como brazo principal. Tenemos la inferencial, ¿no? Tenemos la inferencial y tenemos la descriptiva. ¿Correcto? Dentro de la descriptiva está lo que les dije, ¿no? Recolección, organización y análisis e interpretación. ¿De qué? De datos. Ya está. Mientras que el otro es más evaluaciones de probabilidad. ¿Listo? También trabaja poblaciones. También trabaja datos. Pero establece muestras estadísticas y establece expedimentos estadísticos también. Juega mucho la teoría de la probabilidad. ¿Listo? Ese es el brazo, digamos, ¿no? Es el brazo A, por decirlo así. Mientras que la descriptiva, puedo hacer medición de una variable. Puedo hacer muestras estadísticas partiendo o tomadas de una población. Puedo hacer mediciones de variable. Procesos de posible casualidad o procesos casuales. Y acá es lo que me interesa. Esto es lo nuestro. O esto es lo que vamos a hablar hoy día. Trabajar con condiciones controladas y mediante un experimento estadístico. Esto de acá es lo que se conoce como DOE. ¿Y qué es un DOE? Es una palabra de introducción simplemente, ¿no? Esto vendría a ser diseño. Sería diseño de experimentos. Listo, diseño de experimentos. O design on experimental, ¿no? Que es la traducción en inglés. Otro detalle también interesante es que estos diseños de experimentos al final nos devuelven un modelo. Eso es lo interesante. Y es por eso que al metalogista le interesa eso. Cuando yo hago, póngase, hago pruebas, hago test de evaluación, test de estudio, quiero hacer por ahí una prueba F, una regresión en todo caso, yo me estoy limitando mucho a una muestra o muestras, mientras que los modelos de un experimento, dicho sea de paso, es más generalizado. Y eso me permite a mí, y eso me permite que en cierta manera podamos nosotros obtener un modelo. Eso es lo que al final se busca, ¿no? Resumirlo todo en un modelo no matemático, dicho sea de paso, no matemático, pero sí por lo menos un modelo de naturaleza evaluativa que te puede dar respuestas o te puede decir comportamientos de lo que va a suceder. ¿Listo? En sí, ese es el concepto de un DOE en la estadística. ¿Ok? Y ahora recién vamos a poder tocar lo que es el DOE. Entonces, como yo les mencioné, un requisito importante es que tengamos que tener las variables controladas. O sea, nuestras variables tienen que estar controladas. Pónganse, yo estoy trabajando con un PH. Este PH debe estar en un intervalo de 10 a 12. Si yo estoy trabajando con revoluciones, con RPMs, si trabajo con RPMs, bueno, pues debe estar entre 100 a 120, ¿no? Si estoy trabajando con un porcentaje de sólidos, estamos hablando ya de conminución, debe estar, pues, un intervalo de cuánto, de 40, 50. O sea, todo esto debe estar controlado. Ese es el objetivo primordial. Me quiero adelantar lo que solamente van a querer preguntar y van a querer hacer varias consultas de esto. Requisito, esto debe estar controlado. Si estamos trabajando con bolas, diámetros de bolas, bueno, pues voy a trabajar con, no sé, bola de 2.5 y luego quiero evaluar bolas de 3.5. Son dos test de evaluación. Ok, pero también hay variables no controlables, ¿listo? Hay variables que, digamos, son, ya prácticamente las consideramos como ruido, ¿listo? O sea, me refiero a que son variables que están ahí, ¿listo? Están ahí. Las voy a pasar como una variable más, ¿no? Pónganse, si yo estoy evaluando un reactivo de flotación, ¿no? Ponga, y estoy adicionando ahí un medio alcalino, porque sé que es necesariamente, es necesario colocarle este medio. Bueno, pues entonces lo tengo que seguir, lo tengo que incluir, pero no lo voy a evaluar, ¿no? Porque es una constante para mi proceso. Entonces no son variables que no pueda yo manipularlas, simplemente las hago pasar. Entonces, al final yo tengo una función de respuesta que esta a su vez va a contemplar varias variables. Un x, un xy, un xy más 1, un xy más 2, y así sucesivamente, ¿no? Donde cada x es una variable, cada x es una, es un factor que yo quiero controlar. Y el ui, que estamos viendo acá en la parte final, ya correspondería, pues, a variables que yo no puedo controlar. ¿Ok? Acuérdense bien, requisito indispensable para un doe, que estas variables o estos niveles estén ya controlados. ¿Listo? Ahora, acá tenemos que hablar de algo importante, y es con respecto a la naturaleza de las variables. ¿Listo? Yo estoy colocando, por ejemplo, acá una variable que se llama colector. Entonces, ¿y qué es un colector? Simplemente es un reactivo. Esto está prácticamente orientado para flotación. ¿Listo? Pero de repente, por ahí alguien me dice, este, no, yo estoy trabajando con molienda. Ah, ya, pues, si estamos trabajando con molienda, entonces yo puedo tener una variable propia de la molienda, que puede ser el porcentaje de sólidos, ¿no? ¿No? ¿Puedo controlarlo? Sí, obviamente, eso es con la adición de agua. ¿No? Vamos a decir, y al final de cuentas, si hay una planta metodológica, ¿cómo controlamos todo eso? Con agua, es la variable que podemos, es la que es, digamos, manipulable en este proceso. Pero aquí quiero llegar con eso. Un DOE tiene dos condiciones. Los niveles, lo que yo justamente les dije en un momento, lo que yo les decía, ¿no? Estos niveles de acá, yo tengo que cuantificarlos. Eso me refiero acá. Estos niveles deben estar dentro de un mínimo y un máximo, ¿no? Ya, 10 y 30. Estoy hablando de una dosificación, por decirlo así. Para un DOE, esto yo lo puedo expresar con un valor mínimo de menos uno y un valor máximo de uno. ¿Ok? ¿Por qué uso escala codificada? Es más corta, más reducida, más simplificada, dicho sea de paso. Al final, lo que a mí me interesa en un DOE es una palabra muy importante de las variales, que se le conoce como significancia. ¿Listo? ¿No? Influye en el proceso, favorable o no, pero es significativa. Eso es lo que te dice el DOE. Yo puedo trabajar con varias variables, infinidad de variables. Pero la significancia es la que te va a indicar, oye, esta es importante. Esta es la que tienes que controlar. La otra no. O simplemente la otra, úsala como una constante, por último. A eso se refiere, acuérdense bien, cuando se hace esta acción de convertir los, la codificación de un valor real a uno que es codificado. ¿Listo? Y ahora hay una relación, ¿no? Hay una relación entre convertir el codificado al decodificado. Es una palabra muy común en los diseños de experimentos, ¿no? La escala codificada y la decodificada, que acabamos de verla también un poco más adelante. Ya está. Ya empezamos a ver las ecuaciones. Miren, yo les decía lo siguiente, ¿no? Cuando hacemos un diseño experimental, como resultado vamos a obtener un modelo. Estos modelos suelen tener dos tipos de naturaleza. Pueden ser modelos lineales, pueden ser lineales, sobre todo cuando yo voy a hacer una experimentación normal. O pueden ser cuadráticos, sobre todo cuando haga optimización. Y acá hay una pregunta interesante, ¿cuándo uso modelos de optimización? O ¿cuándo uso los modelos cuadráticos? Es prácticamente lo mismo. Cuando yo quiero optimizar, voy a tener que trabajar con modelos cuadráticos, que son justamente esta naturaleza. Y esto prácticamente es el resumen de mi fenómeno. ¿Listo? Cada x1 y cada x2 hace referencia a una variable. Por acá me preguntarán, ¿y por qué son cuadráticos? Es que necesito tener estos modelos cuadráticos para poder hallar los óptimos. Acuérdense que esto me va a generar una región, ¿no? Una superficie de respuesta que se le conoce, que tiene esta manera más o menos. Que vamos a hacer en un, por lo menos vamos a visualizarlo rápidamente. Entonces, esta región, digamos, esta parte es de interés para mí. Eso se le conoce como la zona óptima. ¿Listo? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Si estoy trabajando con molienda en un molino, me importa saber, aparte saber el tamaño de bola ideal, cuál sería la carga ideal de bola, ¿no? La carga ideal de bola, o el porcentaje de sólidos ideal, o el nivel de llenado ideal. Si es que estamos hablando tanto de un molino industrial como un molino de laboratorio. Es más fácil esto manejarlo desde laboratorio, sobre todo si tienen un molino de test, de prueba, y quieren sacar los parámetros operacionales adecuados de ese molino. Industrial también se puede, a pesar que he tenido detectores que me dicen que no, sí se puede. Solo que el test de prueba, el test de evaluación, obviamente va a demandarme más tiempo. Estas pruebas suelen ser cortas. O sea, es tomar análisis, mandar a un laboratorio, te dan la respuesta, lo evalúas a través de un software, como ya les mencioné, y el resultado debe salir un informe, obviamente. En cambio, si yo lo hago a modo industrial, en un molino de bolas, en un molino de barras, es obvio que este tipo de resultados puede demorarme meses. Pero al final también debe darme una conclusión. Entonces, es un detalle importante. Porque una cosa me dicen, no, que es muy complicado, que hay muchas variables. No, le digo, no necesariamente. Y acá viene lo siguiente, el tema de la codificación. Un ejemplo más práctico. Tengo dos variables, miren, así de simple. Dos variables. ¿Listo? Dos variables. Puede ser la variable A y la variable B. La variable A puede ser revoluciones, RPM, ya está. Y la variable B, PH. Ya, se me ocurren dos variables operacionales, por decirme. Entonces, como tengo dos variables, y estas dos variables tienen niveles, como yo les mencioné en su momento, el RPM debe estar, no sé, de 80 a 100. Ya está. Y el PH, de 10 a 12. Y estos dos niveles, 1, 8, 8, 8, 100, 10 a 12. Entonces, menos 1, más 1, menos, menos, más, más. De tal forma de que esta prueba no se repita. Entonces, acá tendría las cuatro pruebas. ¿Listo? Como estamos trabajando con 80 a 100 y 10 y 12, bueno, tomando como referencia esto, ¿no? Sería, a ver, menos, más. Menos, más, sería 80 a 100. 80 a 100. Como para el RPM. Para el RPM. Para el PH. Para el PH es 10 a 12. Se coloca los negativos dos veces. 10, 10. 12, 12. Entonces, yo como experimentador, yo voy a decir lo siguiente. Voy a hacer una prueba con 80 RPM y un PH de 10. Voy a hacer una prueba con 100 RPM y un PH de 10 también. Voy a hacer una prueba de 80 RPM, pero con un PH de 12. Quiero hacer una prueba de 100 RPM con un PH de 12. Entonces, ninguna prueba se solapa o se duplica. Esto sería siempre y cuando fuese dos. Si fuesen tres variables, bueno, cambia el escenario, ¿no? Ya sería dos al cubo. Digamos que sería RPM, PH y por acá el tiempo. Y el tiempo va a ser de 12 a 20 minutos. Entonces, si son tres variables, sería dos al cubo. Perdón, este está mal. Sería dos al cubo, ocho. Yo voy a tener ocho pruebas. ¿Listo? De la misma manera. Menos, más, menos, más, menos, más. ¿Cómo notarla de verdad, básicamente? Si fuese en cuatro variables, voy aumentando. Ah, ya. Si es así, yo tendría que hacer 16 corridas. Si fuese cinco variables, 32. Si fuese seis variables, 64. Y así sucesivamente. Dos a las siete. Siete variables, 128. Cuando yo tengo ya demasiadas variables, lo más probable es que suceda esto. Yo voy a tener que hacer varias pruebas. Entonces, ahí yo tengo que ver mi capacidad logística. O sea, si yo puedo, y el tiempo necesario de laboratorio para yo poder llegar a obtener esta cantidad de test de prueba. ¿Listo? O sea, para dos, tres está bien. Cuatro, inclusive. Pero ya más allá de eso, hay técnicas que les voy a indicar ahora cómo podemos, con muchas variables, reducir el total de pruebas. Que eso también me ayuda por un tema económico, me ayuda por un tema de tiempo. No voy a hacer, pues, una evaluación de 128 pruebas para tener el resultado de aquí a, póngase, a dos meses. Mayormente el tipo de pruebas suelen durar solamente días. ¿Ok? Bueno, ahí estaba una combinación también que puede darse. Y acá justamente es lo que les hablaba, ¿no? El diseño factorial, dos a la n. Ahora, esto se representa, si es que quiero verlo en un plano, de esta forma. Como un cuadrado. Esa es la representación. Tengo la variable a, tengo la variable b. Acá el cero, esto conseguimos como el punto cero. Entonces, acá tendríamos como coordenadas, ¿no? El uno y el uno. Acá sería el menos uno, menos uno. Acá es el más uno, menos uno. Y acá es el menos uno, con el más uno. Entonces, la forma como representamos un diseño experimental en un plano. Lo que les diría en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa si tengo tres variables? Bueno, si son tres variables, implicaría que esto se represente en un cubo. Que en total serían uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Que son justamente estas ocho pruebas de acá. Y eso que todavía no estoy hablando de las pruebas centrales. Que todavía no estoy abordando aún. No es cuando yo quiero hacer una prueba más, pero en el centro. O una prueba cero. No, lo que digamos, una prueba cinco, pero que esta prueba sea cero. ¿Listo? O sea, el promedio de los niveles, básicamente. Entonces, eso me permite bajar los posibles errores que pueda tener por la medición que yo estoy realizando. Ahora, cuando estamos hablando, ¿qué sucede cuando tengo demasiadas pruebas? Ya opto por los diseños fraccionados. Digamos lo siguiente. Este es un diseño convencional, de dos al cubo. Pero si yo tengo cinco variables, entonces sería ocho, dieciséis, treinta y dos. Son treinta y dos pruebas. Pero yo puedo trabajar con la mitad. Como también puedo trabajar con la cuarta parte. Entonces, a eso se refiere como el diseño fraccionado o fraccionamiento de bloques. Obviamente estoy trabajando con la cuarta parte del todo. Es válido, sí. Bueno, un cuidado, sobre todo, con las pruebas que yo voy a evaluar. Porque estoy trabajando solamente con la cuarta parte del todo. Pero también funciona, ¿no? Sobre todo para pruebas de alta cantidad de evaluación. Entonces, acá también está lo que estaba hablando, de los diseños fraccionados. Cuando yo tengo cuatro variables, por ejemplo, puedo hacer ocho pruebas. O si tengo cinco variables, puedo también hacer ocho pruebas. Si hablamos de cinco variables, ¿son cuánto? Ya les dije, ¿no? Son treinta y dos pruebas. Con ocho pruebas yo ya puedo hacer algo. O ya puedo establecer una evaluación. Listo. Ahora, como les digo, hacerlo manual, sí, sí, se puede hacer. Pero ya tenemos que recurrir mejor ya a algunas herramientas, ¿no? Como ya les estaba hablando. Y acá viene algo interesante. Y es con respecto a lo que se conoce como el modelo Plakett-Burman. Este modelo Plakett-Burman funciona muy bien, sobre todo cuando tengo demasiadas variables. O sea, más de ciento veintiocho pruebas. Por ejemplo, ya, dos al cubo es ocho. Dos a la cuarta es dieciséis. Dos a la quinta, treinta y dos. Dos a la sexta, sesenta y cuatro. Miren, ¿ah? Dos a la séptima, ciento veintiocho. O sea, si yo tengo siete variables. Es más, yo con un Plakett-Burman yo lo puedo hacer desde acá, desde seis. No hay problema. Pero se aconseja, ¿no? Más de siete variables, más de ciento veintiocho pruebas. Yo recomiendo trabajar con este diseño, ¿no? Que al final Plakett-Burman es una plantilla, ¿no? Que obviamente eso genera el mismo software. El software me genera un común report y te va a indicar, ¿sabes qué? De tu experimentación tienes que hacer las pruebas de acuerdo a este orden, prácticamente. Ya uno solamente tiene que acatar, o tiene que aceptarlo que el, bueno, entre comillas el software te ordena, ¿no? Obviamente para eso tenemos que haberlo ingresado bien, ¿no? Si no, podemos tener problemas. Ahora, algo interesante también de estas pruebas, este, Plakett-Burman, es que estas pruebas no se repiten, ¿listo? O sea, su algoritmo permite que no haya duplicidad de combinaciones, de tal forma que cada prueba sea única, ¿no? Única en su test. ¿Listo? Bueno, referencia, ¿no? Las colores no se las confunden, cortan en una de ellas es posible, ¿no? Al terminar, al referir a la palabra confunden, hay una técnica acá que es diseño del confundido. Bueno, a explicarlo un poco largo va a ser. Acuérdense que cuando yo estoy trabajando con un diseño fraccionado, implica que estoy trabajando con una octava parte o una cuarta parte, entonces. Y las tres cuartas partes, o sea, ¿y qué pasa con el resto? Bueno, todas esas variables tengo que juntarlas en una sola, ¿no? Y meterlas a las variables que yo voy a evaluar. Entonces, ahí se conoce como el diseño del confundo, del confundido, ¿no? O el método del confundo, básicamente, es la técnica que se usa acá. Obviamente, el software o la técnica no la haremos, simplemente es agrupación de variables y te indica, esta prueba es esto. Y ya no, bueno, habría que investigarla al detalle, ¿no? Pero hay literatura también, ¿no? De diseño confundido. Pero casi, el metarlogista como que no se va por ese lado, ¿no? Ahora, otra cosa interesante. Resulta lo siguiente. Todo lo que hemos estado hablando ha sido un diseño, ha sido un diseño factorial, ¿no? Dos a la n. ¿Listo? Dos a la n. Hasta dos a la n. ¿Ok? Y estos son diseños factoriales. También diseños factoriales. Cuando es dos a la n, yo les dije lo siguiente, ¿no? Son dos variables. La variable a y la variable b. Entonces, el modelo que yo voy a usar, o que voy a obtener como resultado, va a ser igual a este, ¿no? Y igual, vamos a ponerle beta sub cero, más beta sub uno por a, vamos a ponerlo así, más beta sub dos por b, más beta sub tres por a, a por b. Entonces, este es el modelo estadístico que me genera con un factorial. Pero estos modelos solamente te dicen el comportamiento de la variable. No se llega en ningún momento a hacer algún tipo de optimización. ¿Listo? Y es lo que justamente los mencionaba, ¿no? Y si quiero optimizar, o sea, si quiero decir, ¿cuánto debe variar esta variable para obtener un resultado adecuado en mi operación? Ah, ya. Para eso se tiene que hacer lo que se conoce como los diseños centrales compuestos. El diseño central compuesto, el diseño central compuesto, es una variante del factorial que me permite establecer más pruebas de evaluación. Entonces, hace un momento les hablé de las pruebas dos al cubo que esto me va a dar ocho. Acá están las ocho pruebas. Pero adicionalmente a eso, yo voy a agregar seis pruebas más. Se le conoce como pruebas estrella. Y adicionalmente, dos pruebas más como pruebas en el centro. ¿Listo? ¿Y esto por qué? Porque para hacer un diseño central compuesto o una optimización, la forma como yo debo hacer, o la manera como se me exige, es tener más pruebas y que éstas no obedezcan un modelo cuadrático. Entonces, la única forma es hacerlo de esta manera. Ocho pruebas experimentales, lo que se conocen como los puntos estrella y las réplicas en el centro. Y esto, al final, me arroja este modelo. Fíjense. Las variables x1, x2, x3, x1, x2, x3 al cuadrado y las combinaciones x1, x1, x2, x1, x1, x2. Acá tenía que ser 2, 1. El síndex es 2, 1. Y acá tenía que ser 1, 1, 3, por último. Y la interacción, que en este caso se puede eliminar por no ser significativo. Uno se puede asustar por el modelo, ¿no? Pero es demasiado. No. Es que acá también hay que considerar la significancia de las variables. Hay variables que no van a ser significativas en el proceso o simplemente no van a participar. Entonces, prácticamente, pasan de forma a ser constantes. Y lo que hago, ¿qué es? Es simplemente eliminarlas. Simplemente las retiro. De forma de que el modelo pueda solamente limitarse a esta forma. Nada más. Por eso les digo, no necesariamente, si vemos una complejidad de modelo, implica que sea la solución al final de cuentas. Acá tenemos algunas distribuciones de un diseño central compuesto. Acuérdese de que el diseño factorial 2 a la n simplemente es un cuadrado. En cambio, acá, la forma como se representa, más que círculo, sería un polígono. Esa es la manera como nosotros lo representamos. Por el hecho, por el justo hecho que yo tengo más pruebas, ¿no? Tengo las ocho pruebas experimentales. Ah, no, este es un diseño 2 al cuadrado. Las dos pruebas experimentales, diseño factorial, las pruebas, los puntos estrella, o las réplicas en el centro, que en este caso son cinco. Entonces, esto me prescribe, ¿no? Parece una superficie, ¿no? Y al final es eso. Al final es eso. Justamente se le conoce como diseño de superficie. Acá tenemos algunos diseños, como el diseño octogonal, por ejemplo, que al final de cuentas también forma parte de los diseños centrales compuestos. Todo esto es, como yo les mencioné, ya la etapa de optimización. Estos puntos estrella se sacan a través de la siguiente relación, ¿no? de dos de dos a la inversa de total de pruebas. Ahora, los puntos estrella, o estos vértices que estamos viendo acá, pueden variar. Yo los puedo también modificar. Es aceptable, eso sí. El diseño experimental me permite que yo pueda variar este test de prueba. ¿Listo? Y acá justamente tenemos la forma. Y acá hay una variante que es muy usada, digamos, por el metodurgista en laboratorio, ¿no? Que es el diseño hexagonal. ¿Y por qué uso el diseño hexagonal? Pregunta. El diseño hexagonal tiene la gran ventaja de tener menos pruebas con respecto a los diseños centrales compuestos. Solamente requiero seis puntos. Asumiendo ya una réplica en el centro, ¿no? Ya un punto más. Entonces, requeriría solamente seis pruebas, ¿no? Exagerando, puedo aumentar dos. Ocho pruebas. Mientras que un diseño central compuesto, como el que hemos estado viendo hace un momento, y demanda más, por ejemplo, miren acá. Un central compuesto me está dando ¿cuánto? Cuatro, ocho, nueve, diez, once, doce, trece pruebas. ¿Listo? Mientras que el diseño hexagonal solo hago la mitad. Eso es que, entre comillas, son baratos. O sea, son baratos en el sentido de la demanda de pruebas, ¿no? Acuérdense bien, ahí viene parte de la pregunta también. Los hexagonales tienen la ventaja de contener pocas pruebas con respecto a los diseños paralelos como un central compuesto o como un diseño Bosbecken, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, acá tenemos algo interesante, miren cómo se forma, si queremos hablarlo como diseño, ¿no? Los cuatro puntos de un factorial, los puntos estrella, que se le conoce como diseño compuesto, y luego se juntan todos, y al final, tenemos un diseño central, a eso se refiere con diseño central compuesto, ¿no? O DCC, también se le conoce. Otra alternativa, independiente a eso, también se le dice superficie de respuesta. ¿Listo? En un momento vamos a hacer un ejercicio, o por lo menos ver uno de ellos. Acá tenemos un diseño central compuesto de tres variables, las ocho pruebas experimentales que están acá. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Los puntos estrella, que son justamente estos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Listo? Y las réplicas en el centro, que yo hago cualquier finalidad para bajar o disminuir, dicho sea de paso, el posible R alto que pueda tener. Esto vendría a ser acá, las pruebas en el centro. Acá tenemos algunos diseños alternos, que básicamente es como el conocido diseño Bosbeckin. El Bosbeckin, por ejemplo, no evalúa las esquinas, sino evalúa las caras. Es una variante muy simpática, muy interesante también. Tiene ventajas en el sentido de comparativas, o sea, me ahorra dos pruebas menos con respecto al diseño central compuesto, y obviamente no trabaja con valores mínimos también, a diferencia de un diseño convencional, que sí hay un menos y un más. El compuesto o el Bosbeckin trabaja prácticamente con los medios de los diseños. Acá tenemos los montajes de un diseño, esto es bueno también representarlo, como los términos lineales, que son estos de acá, que son las esquinas, las interacciones o posiblemente las mezclas, que estos venían a ser ya los costados, y los términos cuadráticos o puntos estrella que formarían estos puntos que están viendo por acá. ¿Listo? En eso se basa más o menos el montaje, si queremos hablarlo como tal. Acá tenemos una comparación de un Bosbeckin, ¿Listo? Como un Bosbeckin, no quiero estar hablando en su momento, ¿no? Estos diseños tienen la ventaja de que las pruebas están en las caras. Mientras que un diseño convencional tiene sus pruebas en las esquinas. ¿Listo? Y acá vamos a hacer dos ejercicios rápidos. Lo bueno es que ya están cargados, no los vamos a... La última vez lo desarrollamos y demandó un cierto tiempo, obviamente. En este caso, lo que queremos hacer es que esto sea más escueto, más escueto y que también sea que sea interesante de esta forma. Entonces, miren, yo quiero hacer una prueba de calibración de un molino de laboratorio. Para eso, yo trabajo con distribución de bola, que va a ser básicamente dos tipos de nivel de bola. Tengo velocidad de operación en RPMs, o sea, de 70 a 80, por eso les mencionan los RPMs, y también el tiempo de molienda, que va de 15 a 20 mil de laboratorio para empezar. Y como respuesta, yo tengo acá los pases. O sea, cuánto es la malla que tengo como resultado. Entonces, a mí me interesa evaluar esta condición. Entonces, ¿qué hacemos para este caso? Vamos a salir un momento de acá. Esto lo voy a explicar en tres minutos. No, vamos a, está, simplemente para ejecutar. Vamos a usar un programa, un programa base que se llama el Design Expert. Hay varios programas, dicho sea de paso, ¿no? Podemos trabajar el Minitab, podemos trabajar hasta con el Excel, podemos trabajar con el Centurion, pero lo interesante de este programa es que me permite hacer lo siguiente, ingresar, por ejemplo, los niveles, ¿no? Lo que estaba hablando en ese momento, que es justamente acá el diseño. Entonces, si ustedes ven por acá, ahí está, estoy viendo el tamaño de bola, la velocidad y el tiempo de molienda. Y como resultado, yo tengo mi porcentaje de malla pasante. Listo. Quiero ver de estas tres variables cuál es la más interesante, o cuál es la más significativa, ¿no? Entonces, este programa me permite lo siguiente, ¿no? Me da la posibilidad de decirme, ¿sabes qué? Tu coeficiente de terminación o el valor que te dice como confiable, acá está como R cuadrado, te dice, ¿sabes qué? Es 99%. Entonces, es un modelo muy confiable. Acuérdense que el R cuadrado se aconseja que sea lo más próximo al 1. Es teórico, obviamente, nunca vamos a ser al 1, sería un modelo perfecto, pero lo más cercano que sea a 1. Entonces, cuando yo tengo este tipo de condiciones y quiero ver, por ejemplo, los efectos, ya está, como Pareto, simplemente, para no enredarlos. Lo que se conoce como Pareto dice lo siguiente, yo te voy a indicar a través de la técnica de Bonferroni o simplemente con la prueba de T de Estudem y decirte cuáles son las variables más significativas en este proceso. Entonces, uno es el tiempo de molienda y el otro es la velocidad. Estas son, digamos, las variables más significativas, más importantes. Y el tamaño de bola no lo es. Que yo use un collar de bola, o sea, que yo haga dos configuraciones de bola para este experimento no es significativo o no lo es. Y esto también se representa a través de una gráfica que es lo que nos interesa mucho a nosotros. Si nos vamos a la parte a ver Model Graph y quiero ver la gráfica de superficie vamos a obtener esta. ¿Ok? Entonces, bueno, acá está como tamaño de bola pero yo no quiero tamaño de bola yo quiero a ver tamaño de bola no, quiero esta de acá. Ajá, quiero velocidad y tiempo de molienda. ¿Por qué? Porque son las dos variables más importantes acá. Y si vemos eso vemos lo siguiente vemos que para obtener un mejor passing o un mayor porcentaje pasante yo debo mayor tiempo de molienda y la velocidad no tanto, ¿no? Me combina más bien tener poca velocidad y es lógico, ¿no? A menor velocidad o sea, tampoco digo tampoco el extremo, ¿no? Tener demasiada velocidad me generaría una fuerza centrífuga en el molino entonces no estaría haciendo la tarea de molienda. Tener una velocidad moderada me permitiría que las bolas hagan el impacto en el pie del molino y pueda generarse el fraccionamiento correspondiente o el fracturamiento correspondiente. Pero sí me conviene también tener más tiempo de molienda. Estos tipos de respuesta, estos tipos de análisis son muy útiles para el metodurgista, para el que está en el laboratorio porque estás cuantificando a través de un modelo no matemático dicho ese paso pero sí por lo menos un modelo estadístico que te puede decir dónde debes manejar, qué debes caminar, cómo tienes que contemplar eso. Si es que no quiero verlo como contorno, si no quiero verlo como servicio puedo verlo como contorno. También esto me da mejor referencia, acá me está diciendo lo siguiente, ¿sabes qué? Si quieres tener un buen passing o un mejor porcentaje pasante, aumenta tu tiempo de molienda pero tu velocidad que sea la menor. ¿Listo? Esa es la manera como interpretamos un diseño experimental de naturaleza lineal dicho ese paso, un diseño factorial propiamente dicho. Si es que nosotros ahora quisiéramos hablar de otro tipo de evaluación y voy a saltar acá con la siguiente pregunta. ¿Es esta era? No, había una más acá. Esta de acá. Esta de acá, no, ya, esta de acá. Ahora hablemos de un diseño hexagonal. Entonces, ahora, esto es ya industrial, estamos hablando de un molino de bolas, bueno, está con el tenor de laboratorio, pero acá yo tengo dos variables, nivel de llenado y porcentaje de sólidos. ¿Son controlables las dos variables? Sí, son controlables. Como resultado, el diseño hexagonal lo que me va a dar estas combinaciones. Estos son los niveles de llenado que yo debo tener y estos deben ser los porcentajes de sólidos que yo debo generar. Esto ya lo pide el diseño hexagonal y como resultado que tengo el P80, el producto de mi molienda, el producto de mi molino. Yo quiero evaluar el P80 y me interesa saber cómo puedo llegar a un rango de entre 120, de 120 a 150 micrones. Estamos hablando del producto debe estar a razón de 130 en todo caso. Entonces, ya me está dando una respuesta. ¿Listo? Ya me está pidiendo una respuesta y para eso yo debo mantener un nivel óptimo en el nivel de llenado y en el porcentaje de sólidos. Dos variables operacionales dicho sea de paso. Entonces, para eso, también el test está ya evaluado. Ya al final se les ha dado ya los ejercicios. En este caso es el número 2. No. Listo. Este es el diseño hexagonal. Esa es la distribución. Es justamente lo que estaba en el ejemplo. Caramba. Tengo el nivel de llenado. Tengo el porcentaje de sólidos. Y tengo el P80 o el producto en micrones dicho sea de paso. Igual que el caso anterior. Voy a R1. Quiero decirle, quiero ver el ANOVA. El ANOVA es importante porque me va a indicar si el modelo está conforme. Y el modelo me dice, ¿sabes qué? Estás con un 99% de confianza. Es un modelo válido. Es aceptable. Acá tengo justamente la ecuación de este modelo a la cual podemos nosotros representarlo a través de una gráfica. Y acá tenemos la gráfica. Si queremos verla como contornos, pues el hecho de ser cuadrático me va a dar este tipo de presentación. Entonces, yo puedo agregar diferentes contornos y me va a estar indicando cuáles van a ser los P80 de interés. Entonces, yo voy a estar trabajando entre 120 a 150. Entonces, para mí el más adecuado es 130 que vendría a estar ubicado más o menos por esta región. Por acá. ¿Listo? Si esto quiero representarlo visualmente, 3D, acá sería su superficie. ¿Listo? Miren que acá se pueden notar los seis puntos hexagonales, que justamente de ahí el nombre del diseño hexagonal. Entonces, los modelos cuadráticos obedecen este comportamiento. ¿Listo? Por eso estamos hablando de optimización. Pero acá todavía no estamos hablando del óptimo, ¿no? Porque es lo que me interesa. yo quiero llegar más o menos a 130 micrones. ¿Cuánto debería ser mi porcentaje de sólidos? ¿Cuánto debería ser mi nivel de llenado? Bueno, para eso vámonos acá a numerical. Yo le puedo decir como P80 le pido un target o si un target le puedo decir aquí voy a saber a los 130 micrones cuál sería mi solución o soluciones. Ya, entonces simplemente pongo target como está acá. Voy a solution y acá me va a dar más o menos 53 soluciones. Cada una es válida. Acuérdense que es 130 micrones. Entonces yo puedo trabajar con un nivel de llenado de 35 y un porcentaje de sólidos de 55 y esa sería una solución porque estaría cumpliendo la respuesta de los 130 micrones. ¿Listo? Ahora, si quiero verlo desde el modo gráfico ya sería de esta manera. el detalle acá es que esto es un anillo. O sea, la respuesta no va a estar contemplada exactamente en un solo punto sino va a ser en toda una región. Más o menos. Porque este punto de serability es el punto que yo quiero llegar. Si es así más o menos tendríamos que controlar acá un porcentaje de sólidos aprox digamos de 55 no, 56 por ejemplo. Y un nivel de llenado aproximadamente bueno, el nivel de llenado pues hay que saberlo controlar también. Con el amperímetro podríamos saber cuánto sería el nivel de llenado con 35 6 36 por ejemplo. Entonces ese sería el óptimo. Con eso yo estoy llegando a obtener 130 micrones que es el resultado que me da este como como respuesta el este tipo de prueba este tipo de evaluación. Entonces podemos aplicarlo a la parte de combinación por supuesto. Y siempre ha habido siempre ha estado ¿no? No siempre ha estado o sea el do siempre ha estado ahí. Tal vez lo que faltaría es un poco la difusión ¿no? Y la y la utilidad sobre todo con herramientas como en este caso el uso de esta herramienta que dicho sea paso este programa bueno no es gratuito obviamente pero pueden bajar la versión demo ¿no? En internet está con nombre solamente lo buscan ustedes como Design Expert ¿no? Así con ese nombre. Entonces bueno tienen también su costo ¿no? Pero tampoco no es tan caro ¿no? Sí Design Expert lo pueden descargar lo pueden usar como versión de 30 días y pueden hacer varias combinaciones propias del diseño de experimentos ¿no? El Minitab por ejemplo que es otro software estadístico también tiene diseño de experimentos pero es una sola área es un solo punto es una esquina lo que ofrece el Minitab en cambio en cambio en cambio acá es toda la herramienta es netamente diseño de experimentos este bueno con eso estaríamos prácticamente cerrando la la clase la exposición de hoy ¿no?